Música El día de hoy voy a cocinar donas azucaradas, pero antes de dar los ingredientes quiero darles las gracias a todas las personas que se suscriben a mi canal y también darles la bienvenida a aquellas personas que se acaban de suscribir gracias por ser parte de mi familia gracias por los me gusta que me regalan, por hacerme comentarios y por estar al tanto de la campanita para ver nuestras recetas por semana también gracias a aquellas personas que le dan compartir a nuestros videos para que sus familias, sus amistades nos conozcan, conozcan de nuestras recetas de familia ahora voy a dar los ingredientes de estas sabrosas donas azucaradas y fácil de preparar en casa mire, como primordial ingrediente voy a usar harina a todo propósito vamos a usar huevo sal mantequilla y por supuesto nuestra levadura no puede faltar vamos a usar levadura azúcar leche y aceite ¡empezamos! lo primero que voy a hacer es preparar mi levadura tengo leche tibia un poco de leche tibia hay que cuidar mucho lo líquido las cantidades de líquido que vamos a usar vamos a preparar la levadura en muy poca leche yo le voy a dar las cantidades abajo del video en la cajita abajo del video ahí va a estar escrito los ingredientes y las cantidades que usé ya agregué levadura ahora voy a batir muy bien voy a integrar muy bien todo voy a agregar un poco de harina y si le gustan mis videos que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta voy a integrar muy bien la harina en la leche y voy a dejar reposar por unos momentos como puede ser una media hora encima de la estufa yo tengo el horno calentándose porque hoy está lloviendo mi casa está frío aquí donde estamos voy a dejarla reposar voy a agregarle un poco más de leche para que quede un poco líquida no mucho pero si más líquida de lo que estaba voy a dejarla reposar encima de mi estufa bueno pues mientras que se prepara la levadura vamos a empezar a preparar harina con los demás ingredientes la porción de harina que agregue a la levadura es parte de la receta yo le voy a escribir el total de harina que usé vamos a poner vamos a empezar a preparar vamos a agregar yemas de huevo solamente yemas mantequilla la mantequilla y los huevos tienen que estar temperatura ambiente es muy importante para todo el postre que se vaya a hornear vamos a agregar azúcar vamos a agregar azúcar y un poco de sal una pizca de sal vamos a empezar a batir muy bien y ahorita nos vamos a traer ya la levadura tenemos que cuidar mucho la cantidad de líquido porque la masa no tiene que quedar aguada ahorita con este clima se antoja un atolito un chocolate caliente con una dona o un café así que hoy nos vamos a preparar en casa unas donas azucaradas mire quiero que ponga mucha atención de la manera que se va preparando la textura de la masa me voy a traer la levadura ya la tengo aquí lista duró alrededor de 10 minutos ya se preparó ya se infló lo que se iba a inflar mire así quedó ahora la voy a empezar a revolver mire cómo está con la harina debido a que es un poco líquida tenemos que ir midiendo las cantidades líquidas siempre vamos a ir agregando leche conforme ocupemos para preparar la masa con mucho cuidado vamos a ir batiendo se pone muy pegostiosa pero es normal voy a agregar un poco más de leche vamos a ir batiendo batiendo cuidando la cantidad de líquido siempre vamos a juntar toda la harina lo voy a hacer con una espátula que tengo ya lista aquí para ir arrimando nos va a tomar alrededor de unos 20 minutos en amasar y la harina y que quede en su punto así que también lo puede hacer en una máquina batidora si tiene esa máquina que es con un sartén grande está bien porque la manual no aguanta si tiene la que tiene el plato grande está bien con esa intentarlo 20 minutos más o menos también se queda en la máquina bueno pues la textura más o menos ahí la lleva ya vamos a batir se me olvidó mencionar que con las manos bien limpias y sin anillos vamos a batir y batir hasta que esté lista mire ahí la lleva ya ya se ha recogido muy bien algo que quiero que note es que es normal que se pegue en sus manos no vaya a estar agregando más leche eso es normal la masa toma tiempo para prepararse se tiene que despegar de sus manos cuando ya se empieza a despegar de sus manos ya es buena señal se bate mucho rato son 20 minutos más o menos bata un rato y también puede parar y descansar esto toma su tiempo aquí va a adelgazar va a quemar las libras batiendo y después las va a agarrar cuando nos empezamos a comer las donas pero vale la pena mire va a ser así hay que batir y batir y batir por alrededor de 20 minutos si es preciso más solo le quería mostrar la textura que está ahorita para que de antemano sepa que esto es normal bueno pues esta masa ya quedó mire como luce si quiere ver si su masa ya está lista lo que se puede hacer es jalar estirar un poco aquí y si no se rompe quiere decir que ya está mire en este caso esta ya quedó no se rompe ve es una muy buena señal la voy a poner a reposar en un traste pero antes voy a ponerle un poco de aceite para que no se pegue la vamos a poner aquí y la voy a tapar con aceite con un plástico quiero decir y la voy a poner a reposar donde le de lo calientito como lo mencioné yo tengo prendido mi horno y la voy a poner cerca de la estufa para que repose alrededor de una hora o hasta que doble su volumen ya está bien calientito el traste nada más de haber metido la masa terminó caliente de tanta sobada que le di bueno aquí la vamos a dejar la voy a dejar cerca de la estufa bueno pues ya está la masa ya infló lo que iba a inflar ahora la voy a sacar y empezar a amasar vamos a ponerla en una superficie y voy a acortarla a la mitad voy a pasarle el rodillo y vamos a hacer como una rueda una tortilla grande esa va a ser la idea vamos a empezar a pasar el rodillo voy a pasar el rodillo tratando de hacer una tortilla vamos a darle vueltas nuevamente vamos a poner a reposar las donas cercas de lo caliente antes de empezarlas a freír le voy a mostrar como vamos a empezar a hacer las donas voy a listar una charola con aceite para ponerlas a reposar mire más o menos así vamos a dejarla un poquito gruesa porque de aquí van a salir las donas la idea es voy a usar un vaso de boca ancha mire esta ancha y voy a hacer voy a usar un vasito de esos que son para tequila para hacer en el centro el orificio con mucho cuidado me voy a traer esta piececita a reposar en una charola con aceite voy a ponerla de este lado y voy a ir sacando esta parte esta parte va a ser la dona voy a irlas poniendo aquí y así vamos a ir haciendo trabajando la harina mire y así queda ya la dona vamos a irlas poniendo en la charola y así vamos a continuar con toda la masa listo listo esto es rápido se van a quedar reposando cerca de algo calientito hasta que se inflen un poquito más y vamos a volver a amasar y hacer otra tortilla bueno pues aquí seguimos haciendo donas ya se me quebró mi otro vasito de tequila pero ahora me encontré este de cristal mire de Cancún vamos a usar este nuevo y voy a seguir haciendo las donas es que el otro vasito de tequila era de plástico así que no me aguanto la carrilla este de cristal está mejor así que les recomiendo busque uno de cristal en su casa en seguida que empiecen a agarrar volumen o a doblar su tamaño vamos a empezarlas a freír así es como queda bueno pues así lucen ya las donas están reposando encima de mi estufa porque yo prendí el horno y así las voy a dejar reposando para que agarren un poco más de volumen bueno pues ya voy a empezar a freír las donas el aceite tiene que estar bien caliente para que salgan más o menos en dos minutos yo no tengo freidora pero aquí voy a hacer la mía miren que bien rapidito como en dos minutos ya están listas voy a tener esta parrilla aquí lista para ponerlas a estilar también puede hacerlo con una servilleta yo voy a usar parrilla esta ya está lista es rápido vamos a ir echando más la voy a poner a estilar aquí unos minutos mire es rápido ya me estoy saboreando estas donas con un vaso de leche mire que bien ya mi hijo ya me hizo pedido de donas jajaja jajaja jaja jajaja jajaja con este frillito se antoja una donita vamos a estilarlas y ahorita las voy a echar al azúcar siguen un poco caliente tiene que estar caliente la dona cuando la ponga en el azúcar mire que bien queda listo vamos a voltear esta hay que tener cuidado de que no se queme mire le podemos dar la vuelta y listo y así van luciendo las donas esta ya está lista vamos a agregar una más vamos a pasarla bien por el azúcar están luciendo hermosas espero le gusten y me regale un like salen rapidito vamos a bañarla en el azúcar y así vamos a ir sacando todas nuestras donas rapidito sale voy a seguir friendo más donas y acabe con la primer charola es rápido voy a acercar la otra charola y así van a ir saliendo y así van a ir saliendo rapidito estas donas vamos vamos muy bien mire que bien luce están saliendo un color muy bonito mire aquí voy a mover este color bueno pues así lucen las donas azucaradas voy a arreglar estas otras glaseadas así que mi hijo me hizo un pedido de glaseadas así que hoy le voy a preparar estas glaseaditas pero estas de azúcar ya están listas solamente las voy a probar bueno pues ya estoy lista para probar estas sabrosas donas azucaradas y pues espero les guste y las disfrute yo voy a escoger una para tomármela con leche porque ya me anda por probar estas sabrosas donas casi me la acabo de hacer toda una mordida super deliciosas espero les guste porque a mi me ha encantado ahorita me voy a poner a prepararle a mi hijo sus donas glaseadas y esa es otra historia muy ricas hasta pronto y hasta el próximo video que disfruten las donas bye bye y